Y vamos a hablar también del Gédula, el Gédula que obtuvo una importante victoria, 1 a 0 frente al Trebujena. Un partido que nos va a contar ahora, dentro de unos instantes, el entrenador del equipo de Gédula, Diego González. Pero vamos a dar un repaso a cómo han sido los marcadores y cómo está la tabla clasificatoria en este subgrupo A de la Primera División Andaluza. Jornada décimo, tercera, Gédula, 1, Trebujena, 0, Balón de Cádiz, 7, Rayos Aluqueño, 1, Ubrique, 1, San Bernardo, 3, Puerto Real, 1, Portuense, 0, Guadiaro, 3, Villamartín, 1. Balón de Cádiz lidera con 34 puntos, sería ahora el equipo del ascenso. Bueno, no, del ascenso no tienen que jugar la segunda fase, tanto el Balón de Cádiz, el Gédula que recupera la segunda posición con 23 puntos, tercero Trebujena con 22, Villamartín, 19, Puerto Real, 17. Son los cinco equipos que jugaría la segunda fase para el ascenso. Le sigue en sexto lugar el Guadiaro con 15 puntos, Rayos Aluqueño y Portuense junto con el San Bernardo, 14, y cierra la tabla clasificatoria, el Ubrique, que es el último, el décimo, con 13 puntos en su casillero. Bueno, bueno, vamos a hablar de ese partido, Trebujena, 1, perdón, Gédula, 1, Trebujena, 0. Y vamos a hablar con el técnico del equipo del Gédula, Diego González. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, gracias por atendernos y enhorabuena porque hacía falta una victoria ya, ¿no, Diego? Muchas gracias, Antonio. Sí, la verdad que después de las cuatro jornadas que veníamos sin ganar, la verdad que lo más importante era sacar los tres puntos como fuera en casa y la verdad que se sacó. Así que la victoria es bastante importante, la verdad. Y va a ponerse y va a querer. Eso te iba a decir, además el Trebujena que estaba ahí con ustedes, ahora le lleváis un punto a ustedes hacia arriba, segundo, Trebujena, tercero. Tiene un buen equipo el Trebujena, ¿no? Sí, la verdad que tiene un equipo bastante bueno. Ya cuando fuimos allí en su campo vi que era un equipo en condiciones, cada uno en su sitio, tiene grandes jugadores y va a estar ahí peleando, que yo creo que va a quedar entre el segundo y tercero, va a quedar, la verdad, porque se le ve el buen equipo y no creo que sufra mucho a partir de ahora. Yo creo, Diego, que el partido tuvo dos claves. Marcaron ustedes muy pronto, el minuto ocho, y después también otra clave fue la tarjeta roja que se mostró a Marco en el minuto 20 por parte de Trebujena. ¿Fueron dos hechos que cambiaron la temática del partido? Sí, sí, la verdad que sí, que a partir del minuto 20 cambió un poco el partido. Nosotros metimos en el minuto ocho una falta que por dos Jorge al punto penalti la metió Pizzi, Antonio Oca, y la verdad que después a partir del minuto 20 con esa expulsión cambió el partido y se puso a favor nuestro. La primera parte estuvimos un poco mejor, con uno menos de ellos, pero la segunda parte estuvimos nosotros un poquito peor. A pesar de estar en la segunda parte un poquito peor, tuvimos bastantes ocasiones en la segunda parte para hacer resultados más aburtados, pero no estuvimos fino arriba. Pero la verdad que el resultado fue justo y si llegamos a estar fino podía haber sido un resultado más aburtado, la verdad. Es lástima que alguna de esas oportunidades no entraran, ¿no?, porque merecieron ustedes un poquito más de ese 1-0. Sí, la verdad que sí, porque tuvimos ocasiones bastante claras. Vamos, hicimos un centro lateral y se quedó Pedro Muñoz allí en el área chica, remató y se un paró con el portero en el reshace, la collante también le pegó y el portero salgó otro vez de nuevo. Y la verdad que tuvimos bastantes ocasiones para hacer resultados más abustados, pero como ya te digo, contento con el partido que hizo el equipo y sobre todo con los tres puntos que nos hacía bastante falta, la verdad. Y como decía Diego al principio, había cuatro jornadas que no se conocía la victoria, es bueno volver nuevamente a la senda de la victoria a ver si cogemos esa buena racha, aunque ya termina el año 2021, termina ahí la competición este próximo fin de semana en casa de Lubrique, pero termina el año bien, ¿no, Diego? Sí, intentaremos hacer todo lo posible para terminar el año lo mejor que se pueda y ya después de esas cuatro, bueno, tres derrotas y un empate, necesitamos una victoria para venir anímicamente para el equipo y para todo lo necesitamos, la verdad. El equipo le hacía falta una victoria para cambiar la dinámica y mira, pues vino este fin de semana y tenemos que aprovecharla y cambiar la dinámica del equipo. Este año 2021 ha sido muy bueno para el Club Deportivo Gédula, ¿eh? Tuvieron ustedes el ascenso de categoría y ahora mismo vais a terminar, si termina en la misma posición, ahora mismo estáis segundo, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un año muy bueno para él, pero la verdad que crea ninguna, pasa que después de esos cuatro partidos pues parece que estaba todo, que se iba todo a terminar, pero fíjate, tampoco estamos tan mal, la verdad. Ganamos el partido y estamos ahí segundo y estamos peleando, estamos en la lucha. La verdad que muchos quisieran ponerse en el lugar que estamos nosotros, la verdad, de la clasificación. Tenemos que seguir, intentar cambiar la dinámica y aprovechar esta victoria para que nos dé un impulso ya para estos cinco partidos que nos quedan. Esta semana, el último partido del año, los Gainubriques frente, ahora mismo en el Farorillo Rojo, el último de la tabla. Sí, el último de la tabla, pero la verdad que yo no me fío en la tabla, de estar último primero, que aquí cualquiera te puede ganar y te puede hacer un roto en un partido, como no salga el partido concentrado y a dar 100% el partido no te lo lleva. Así que haremos todo lo posible para entrenar bien la semana y que salga el equipo el domingo allí a las cuatro y media lo mejor posible para intentar traernos los tres puntos. Sí, como bien dice, Gainubriques, Gainubriques estaba ahí en mitad de la tabla a cenar y hay tan solo dos puntos, Diego, del puesto número seis al puesto número diez, los que van a jugar la segunda fase ahora mismo. Hay tan solo dos puntos que cualquiera puede estar arriba de otro, ¿eh? Sí, sí, ahí está la cosa apretada. Gainubriques estaba bien, pero creo que ha tenido dos derrotas a la seguida, creo. Creo que ha sido y la verdad que no te puedes fiar porque me imagino que ellos están intentando salir de ahí como sea y como tú dices, tienen dos puntos nada más de diferencia para salir de ahí y afrontarán el partido para ganarlo como sea y más en su campo. Y Diego, ¿la semana se presenta con normalidad, los entrenamientos con normalidad? Sí, los entrenamientos con normalidad, el único cambio que entrenamos es martes, miércoles y jueves. Sí, el viernes vamos a descansar por el tema de que el sábado hay un evento en el campo fútbol, por el tema de los Reyes Magos, la Navidad, y hay un escenario montado y eso. Y la verdad, vamos a cambiar para entrenar más tranquilo, entrenamos los tres días en condiciones y sin problema, la verdad. Claro que sí. Bueno, pues seguimos hablando la semana que viene. Suerte para Gainubriques, ¿eh? Para ese partido. Muchas gracias, Antonio. La semana que viene hablamos. Muy bien, gracias, Diego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buena suerte para el equipo del Gédula. Ese partido frente a Gainubriques este próximo fin de semana, que, por cierto, ya tenemos horarios de los equipos de superior categoría. Ubriques, Club Deportivo Gédula, se juega el domingo, cuatro y media de la tarde, arbitrado por Ramón Suárez Campo. Ese es el colegiado.